80 kilos de pescado que no cumplían con las tallas mínimas para su comercialización fueron incautados por las autoridades en el sector del muelle y de la rampa de la ciudad. Esta campaña busca que durante la Semana Mayor los comerciantes cumplan con los parámetros para la comercialización de este producto. Sí, en las actividades de acción y prevención que adelanta la Policía Nacional y en coordinación de la Autoridad Nacional de Acuacultura y Pesca, el día de hoy se adelantó una actividad de control, sensibilización y prevención en el sector del muelle y de la rampa con el fin de verificar las tallas mínimas requeridas por la Autoridad de Pesca y así mismo se evidencia y se verifica los pescados que cumplan con las condiciones para esta Semana Santa. También es importante que usted tenga en cuenta en qué condiciones de salubridad se encuentra el pescado que va a consumir para que no vea su salud afectada. Las acciones de sensibilización que hemos adelantado desde comienzo del año y anteriormente, las personas les hacen una sensibilización en cuanto a las tallas, algunos pescadores acatan la norma, incluso ellos hacen a veces el llamado para que se hagan los controles, teniendo en cuenta que hay otros comerciantes, otros pescadores que no cumplen con estas condiciones y esta recomendación. Entonces, se evidencia que sí ha acatado la gente esa norma, pero hay que seguir con ellos, hay que seguir porque de igual forma quieren seguir comerciando pescado en talla no requerida. El pescado incautado fue donado por las autoridades a un asilo de la ciudad. Sí, hoy se hizo la incautación de aproximadamente 80 kilos de bagre, pues no cumplía con la… estaban sobre la mesa, teniendo en cuenta que el bagre debe tener una medida de 80 centímetros, sí, hoy se hizo el decomiso. Hoy estamos haciendo aquí la donación, pues, inmediatamente con la Autoridad de Pesca, que es los asilos. La Autoridad de Pesca, quien también hizo presencia en el operativo, en el muelle, hizo una serie de recomendaciones para que los ciudadanos reconozcan en qué condición se encuentra el producto, a la hora de la compra. Las tallas mínimas de captura, como hemos reiterado, son aquellas tallas en las cuales los peces pueden ser capturados, en la cual se ha permitido, por lo menos, que haya tenido una primera reproducción. Al tener reproducción, aseguramos prole, y si aseguramos la prole de estos peces, vamos a tener peces en abundancia en el tiempo y en el espacio. Es lo que le reiteramos tanto a pescadores artesanales como a comerciantes, que nos apoyen, que ellos son los más directamente beneficiados cuando se cumplan con esta norma. En los operativos contra el pescado, las autoridades también han detectado que algunos comerciantes no cumplen con la cadena de frío para vender el alimento.